¿Qué tal en lo que va de semana? Estados Unidos ha dado ya varios toques de atención a Europa. El primero vino de la mano del propio Barack Obama, que en una charla informal, decía él, con periodistas hispanos, dejó caer que España e Italia podrían ser el origen de un posible contagio que provocara esa recesión económica tan temida por todos los inversores internacionales. Ayer tuvimos noticias del propio presidente del Banco Mundial, Roberto Eilig, que, siguiendo las declaraciones de Obama, se echaba a Europa de irresponsable en una de esas soluciones sobre el futuro de Grecia. Y para analizar esta situación de los mercados, centrándonos sobre todo en la renta variable americana, nos hemos traído ya la Bolsa de Madrid, Zanalanista, de CMC Markets, Patricia Mata. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Laura. Como decía, la situación en Grecia es complicada. Barroso ya se mostraba a favor de esos eurobonos. Merkel le lleva a la contraria por su lado, diciendo que no, que no quiere saber nada y sigue apostando por esa unión monetaria europea. ¿Cuál es la situación ahora mismo en Europa? Pues estamos en una situación complicada. Es una semana muy, muy complicada, no solo en los mercados, sino sobre todo para la gente que está detrás. Efectivamente, como bien decías, Barroso anunciaba que iba a intentar ver cómo colocaba los eurobonos. Hoy Merkel seguía RQR diciendo que no está a favor en absoluto de los eurobonos. Adicionalmente, Mudi rebajaba la calificación a Societe General, a Crédito Agricol y a cinco comunidades autónomas. Y también hoy nos despertamos con la noticia de que el PIB de España había sido de rebajado, un 0,8 a un 0,6. Los problemas en Grecia siguen como estaban. Bueno, Papandreou se muestra claro diciendo que va a intentar tomar todas las medidas que están en su mano para mejorar la situación, pero la verdad es que Merkel y Sarkozy no se lo creen. Hay que tener en cuenta también que a Sarkozy le interesa que Grecia no salga de la Unión Europea por toda la deuda griega que tienen sus bancos. Y Merkel, bueno, pues lo contrario. A Merkel sí que le interesa hoy por hoy que Grecia salga de la Unión Europea. Pero también tiene que tener en cuenta que forma parte de un núcleo en el que hay mucha más gente. Por lo tanto, lo que hay que determinar es o dejamos quebrar a Grecia que salga de la Unión Europea o mantenemos a Grecia y tomamos las medidas. Pero hay que tomarlas ya porque hay un pánico, hay un miedo en los mercados que no se puede seguir así. Hay que tomar medidas contundentes y que se tengan que reunir, las veces que se tengan que reunir, pero que lo decidan ya. Bueno, ¿qué están haciendo los mercados? Pues tras la noticia de Barroso, los mercados se aferran a alguna noticia positiva para intentar subir. Y ahora mismo vemos un tono positivo desde ayer y hoy parece que sigue el tono positivo. A ver lo que dura y a ver las medidas que se toman. Lo que sí que tiene confianza los inversores más o menos es en la economía de Wall Street. Por lo menos hasta el momento una de esas compañías es Amazon. Ha llegado a España, compañía de venta online. ¿Qué nos puedes decir de ella ya en términos bursátiles? Sí, Amazon hizo una estrategia con Bybit. Compró en octubre del año pasado la empresa, es una empresa española. Y tenía una idea muy clara y era entrar en España, a la vez en Portugal, en Polonia y también en Italia. Entonces ha lanzado su portal online en España, porque antiguamente un cliente español que quería comprar en Amazon era redireccionado a la página de Reino Unido. Y actualmente ya los españoles tenemos el primer test. Eso sí, es una prueba. Todavía no se ofrecen todos los productos que se ofrecen en Estados Unidos, pero bueno, poco a poco se va integrando. Bien, es cierto que Kindle, que es el libro electrónico más vendido por Amazon, todavía no está disponible en la página española. Si un cliente español lo quiere comprar, le redirecciona a la página de Estados Unidos. Sí que lo puede comprar, pero con un coste de transporte mucho superior. La verdad que la estrategia de Amazon es una estrategia buena, está diversificando en distintos países y la venta online cada vez estamos todos más acostumbrados a comprar online. De hecho en España ya es algo que hacemos y hace unos años era inviable. No podíamos pensar, bueno, lo podemos ver con el éxito rotundo de Inditex. Por lo cual es una empresa en la que sí que podemos entrar largos, una empresa buena, también en fundamentales. Y podríamos entrar largos siempre que esté por encima de los 202, con 6 dólares, con dos objetivos. Uno más a corto plazo, 227 y media aproximadamente. Ahí podemos deshacer la mitad de nuestra posición, financiarnos y dejar la otra mitad correr hasta los 240 dólares. En un trading más a corto o medio plazo. En cuanto a Amazon, en cuanto a Google, otra de las compañías que cotizan también en Wall Street, veníamos a ese acuerdo hace casi tres semanas, si no recuerdo mal, con Motorola, con tal de hacer la competencia plena a Apple. Entonces no sé cuál es la situación técnica de este valor. Bueno, Google la verdad que es una impresión. Google este año nos sorprendía con Google Plus, que está arrastrando en las redes sociales, sobre todo en Estados Unidos, está desbancando a Facebook. Todavía no está sucediendo en Europa, porque todavía no ha llegado tan fuerte como en Estados Unidos, pero ya se está posicionando entre los primeros puestos. También hoy amanecíamos con la noticia que había comprado mil patentes de IBM, para, bueno, de esta manera con su móvil Android, también posicionarse entre los primeros con Apple y BlackBerry. Y ahora ya también ha sacado su buscador de vuelos online. Es un buscador de vuelos que de momento solo está disponible en Estados Unidos, pero que facilita. Yo quiero un vuelo de Nueva York a Chicago. Y entonces, bueno, pues se ponen los datos y te salen las mejores ofertas. Luego se puede filtrar de tal manera de qué día a qué día me sale más barato. No hay ningún tipo de interés económico detrás con ciertas agencias, sino simplemente facilitar al usuario, bueno, pues una búsqueda rápida y que vaya su portal a buscar los vuelos. Como digo, también Google es una empresa, la verdad que casi todas las tecnológicas son buenas empresas para entrar. Y Google es una buena empresa para invertir. A corto plazo, de momento, ahora tiene un pequeño retroceso a la baja, ya que está corrigiendo la subida. Y para corto plazo podríamos entrar cortos, en torno con los objetivos de 433,6 dólares y 472 dólares. Pero si lo que queremos es un trade más a medio-largo plazo, podríamos entrar con posiciones largas, compradas en Google, a partir de 547 dólares, que es la fuerte resistencia que se encuentra. Una vez que rompa esa resistencia podríamos entrar largos buscando dos objetivos, los 590 y los 642 dólares. Gracias, Patricia, por este análisis del mercado americano aquí en la Bolsa de Madrid. Un placer y nos vemos la semana que viene. Eso es, muchas gracias a vosotros. Y a ustedes, ya saben, si quieren seguir informados en este caso de todo lo que sucede al otro lado del Atlántico, en Wall Street, siempre pueden hacerlo en nuestra página web estrategiasdeinversión.com. Gracias.